¡Ay, Blas! Aquí en su casa, pierde la 0, gente feliz, ya le tiene invitado, gana brasileño. Se lleva ahora el balón, traslada el número 18, lo tiene a Mereles, va para el paraguas la pelota. Tomina Berlis, levanta la cabeza, va a cambiar de frente. Notable el pase ahora para Franco Aymari, está en el área, el centro al medio para Daniel Bahía. ¡La boleta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De plaza, Colombia! ¡Gol! ¡De plaza, Colombia! ¡De Brasil llega el gol! El baiano, el número 26, Daniel Bahía, la manda a guardar en 17. Gran pelotazo del paraguas, Doris Mereles, a la espalda de Luciano Fuentes, por allí, que se mandó hasta el fondo, que se centra atrás para Daniel Bahía y el baiano. El apareo giró y la mandó a guardar, pero el remate es peco. Nada que hacer para Lanzaro Casanova, está sacando el partido en pata blanca. ¡Hasta el cuadro de abuelo! ¡Gol! 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 El pase de Mereles fue delicioso. El paraguas cambió de frente, parecía que quedaba corta la pelota porque salió a cruzar puentes y no llegó, y ahí le cayó la espalda a Franco Aymari. El pibe de Cardona que fue hasta el fondo, metió el centro atrás, la paró ahí, agiró, y sacó un remate de cuenta notable abajo, para dejarse en asuntos a la fiesta del Fénix, y para poner en empate, y damos un minuto más de justicia, a la tónica, al trámite del juego, comienzo movido, aquí en el Parque Trendy, están empatando la 1, plaza de Mereles, Fénix.